Hola, buenos días a todos, soy mi Susana Ramírez Robledo, tengo el honor de dirigir este colegio de la mano con un valioso equipo de trabajo, bienvenidos a todos a este ciclo escolar 2020-2021, los invito a que trabajemos de la mano, con mucho amor, con mucha paciencia, en armonía, llevando a nuestros pequeños paulatinamente hacia el objetivo final, sé que esto es extraordinario para todos, nos tocó vivirlo, solo nos queda yo creo poner una sonrisa, una excelente actitud y bueno, adelante, den por hecho que de parte nuestra tendrán todo, todo el apoyo que sea necesario, aquí me tienen a sus órdenes para lo que se ofrezca, muchas gracias y gracias por su confianza, gracias. Hola papitos, muy buenos días, el motivo de este mensaje es para darle la bienvenida a este nuevo ciclo 2020-2021, yo soy Miss Carla, soy directora técnica y apoyo a todos los grupos, quedo a sus órdenes y muy bonito comienzo. Buenos días papitos, buenos días chicos, yo soy Miss Ivonne, soy la maestra encargada del grupo de preprimaria, les doy la más cordial bienvenida a este ciclo escolar 2020-2021, quedo a sus órdenes para cualquier duda que tengan, pasen bonito día. Hola que tal chicos, buen día, buenos días papitos, deseo que todos se encuentren muy bien en su casa, el motivo de mi mensaje principalmente es para darles la más cordial bienvenida a este nuevo ciclo escolar 2020-2021, aquí en nuestro jardín de niños Winky, soy la Miss Lupita y estará a cargo del grupo de Kinder 2, quedo a sus órdenes. Hola chicos y papitos, muy buenos días, bienvenidos al ciclo 2020-2021, soy Miss Sandy y voy a estar a cargo del grupo de Kinder 1, sean bienvenidos y estoy a sus órdenes. Hola chicos, buenos días, hola papitos, buenos días, yo soy el profesor de inglés, voy a estar a cargo de esta materia, me llamo Jacobo, me pueden decir teacher, teachercito o teacher Jacob, me da gusto conocerlos y espero que este ciclo sea muy productivo para ustedes y nos podamos llevar, cuídense y les mando un abrazo.